hola hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que es bastante importante nos preocupa a todos que es cómo minimizar la pérdida de masa muscular en cuarentena así que puedo hacer para evitar eso sí para evitar que cambia mi composición corporal y por ende después cuando termine la cuarentena no estar en una peor situación en cuanto a composición corporal o rendimiento también sí entonces qué pasa cambia nuestra rutina si cambia nuestro entrenamiento nuestra intensidad de entrenamiento pero no tenemos que dejar que eso nos juegue en contra así entonces una de las cosas que tenemos que hacer es mantener un buen hábito de entrenamiento si aprovechar el tiempo continuar entrenando de manera diaria si realizando entrenamientos que los profes nos ponen a disposición también hay un montón de apps y vídeos online para ver y realizar distintos entrenamientos ya sea de intensidad de coordinación y de esfuerzo así es muy fundamental que no perdamos los entrenamientos de fuerza hacer con nuestro propio peso con bidones de agua bueno buscar distintas alternativas para poder seguir entrenando la fuerza después segundo comer saludable eso es fundamental y cuidar la calidad de lo que comemos y evitar todo lo que son procesados comidas chatarra azúcares grasas fritos si mantener una buena comida de calidad con proteínas con carbohidratos con grasas saludables que fue lo que hablamos en alguno de los vídeos anteriores tercero prestar atención al consumo proteico si la proteína esté en nuestra cuatro comidas incluirla en desayuno en forma de huevos de lácteos de quesos que pueden ser fiambres magros si en los almuerzos de carnes o de proteína vegetal como el tofu en las legumbres en la merienda lo mismo puede ser también algún suplemento de proteína como el whey protein y en la cena igual que en el almuerzo por carnes o proteína vegetal 4 mantenernos hidratados fundamental una buena hidratación prestar atención a eso seguramente al estar en casa capaz que no tenemos la misma sensación de sed pero si intentar mantener un consumo de aproximadamente dos litros de agua al día y por último un buen descanso es fundamental no quedamos hasta las mil con el celular o mirando vídeos o distintas cosas si dormir priorizar el descanso está que la masa muscular ahí hay buena regeneración y el descanso también nos permite al otro día encarar con un poco más de energía así bueno espero que les hayan servido los tips y saludos